Hola, soy Yuri Enclaris y bueno, pues 25 años de fracasos y grandes, grandes éxitos. 25 años de haber trabajado para las grandes marcas en más de 20 países y en 3 continentes. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es lo que aprendí con los grandes y bueno, y por qué no de mis grandes clientes, porque eran personas maravillosas o son personas maravillosas y brillantes y sabias en el mundo del marketing. Pero la magia de mi carrera fue entender cómo se mercadeaba en grande y luego adaptarlo y tropicalizarlo a la empresa pequeña. Señores, lo más importante de este taller o curso que voy a dar es que está fácil de entender. El gran marketing de las grandes corporaciones ha adaptado a las pymes, a los comerciantes, porque hoy no me importa si eres una empresa chica, mediana o grande, esta información te va a servir. El 12, el 14, el 16 y el 18 de octubre voy a compartir por primera vez los secretos de los mejores vendedores. Inscríbete, inscríbete y aprende de todo lo que he hecho correctamente y lo que he hecho incorrectamente, porque al final del día nadie puede ser exitoso sin equivocarse. Permíteme compartirte mis mejores tips para que tú puedas llevar tu negocio de 10 a 100. Y si tienes 100, a 1000. Y si tienes 1000, a un millón. Bienvenidos a los secretos del mejor vendedor. ¡Gracias!